Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta oportunidad estoy en modo dark debido a que he recibido de mi último vídeo que hice en vivo, el directo que hice acerca de balanceo de carga profesional explicado paso a paso con manzanitas. Pues resulta que ha sido muy interesante para muchas personas, pero hay comentarios en realidad que me causan gracia y me ponen dark también, porque no puede ser posible que, bueno, primero un suscriptor, ya lo van a ver en el vídeo, me dice que todo está muy bien, que genial, pero le gustaría que lo haga a través del Winbox. Ya, está bien, lo vamos a hacer por Winbox. En 7 minutos vamos a hacer un balanceo de carga, apunte de clic, 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 clic y listo, rápido. Y otro ya se pasó, ya este, este es la, el, bueno, no puedo decir, es una bestia de suscriptor, se pasó, ya ahí dice que soy un profesor antiguo, que oculto el conocimiento, que dice que encima estoy haciendo las cosas, ya, mejor no, van a ver el vídeo, y bueno, pues bienvenidos a mi canal nuevamente, y bueno, pues este vídeo recordando un poco el modo dar tu sisape, vamos a verlo, vamos a verlo, balanceo de carga en 7 minutos profesional, a puro clic, 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 espero que te diviertas, es sencillo, fácil, rápido. Hola, qué tal, cómo están a todos, bienvenidos a mi canal en modo dark, esta vez por una reacción a dos suscriptores, en primero un suscriptor que realmente estoy agradecido y me suplica, me dice que por favor lo haga este vídeo en punto de clics, el balanceo de carga, porque es más sencillo, lo voy a simplificar. Y este otro suscriptor, el pendavis, dice que, hasta que se pasó, encima que doy conocimiento, que luego dice que estoy hasta la... no te pases, pues, bueno, pues, este es la bestia, pues, bueno, haremos, ni modo, vamos, IP adreses dentro del Mikrotik, más, vamos a poner la interfase 1, 192.168.1.2.24, esto va sobre el Ether 1, primero direccionamos la interfase 1, segundo, volvemos a direccionar, pero ahora sobre la interfase 2, 192.168.2.2.24, aquí tenemos sobre la Ether 2, entonces acá tenemos dos direccionamientos, la salida del balanceo de carga, 192.168.5.1, puerta de enlace, barra 24, sobre la interfase Ether 5, estoy trabajando sobre un equipo 2011, que tiene 10 interfaces, correcto, tenemos definida, ahora sí, las IP adreses, segundo, vamos de frente a la IP Firewall NAT, vamos a hacerla la última parte, la NAT, vamos a agregar, primero, source address, ahora interface, por la Ether 1, vamos a enmascarar, accept, no, acá, enmascaramiento, 1, vamos a hacer el segundo enmascaramiento, más, acá nuevamente, general, source NAT, out interface, Ether 2, luego, vamos a action, y en action, vamos a enmascaramiento, mascarade, tenemos ya las reglas de NAT, ahora vamos a agregar los DNS, IP DNS, que vamos a estar acá, allow remove request, ya está, vamos a poner, 8888, vamos, flecha abajo, 8.8.44, los DNS de Google, le damos ok, ahora sí, las reglas de en la mangle, vamos a darle más, vamos a aceptar todo el tráfico, que ven acá en Apple Routing, que tenga como destino hacia la 192.168.1.0, barra 24, toda la red completa, vamos a ponerle, este, acá, en la ininterface, sobre la Ethernet 5, vamos a hacerle la acción, que se acepte, o sea, todo tráfico que provenga de este rango, ya lo saben, ya lo dije en el video anterior, va a ser aceptado, ahora, vamos a hacer una copia, para no estar haciendo dos veces el mismo, le damos todo lo que provenga del 2.0, barra 24, sobre Ether 5, que sea aceptado, está bien, entonces, ahí ya tenemos, ya, las dos primeras reglas, de aceptar, solamente tráfico de esas interfaces, ahora vamos a marcar, todo el tráfico, proveniente de las interfaces 1 y 2, hacia la interfase 5, como nueva conexión 1 y 2, agregamos una nueva regla de Prerouting, le ponemos en la interfase Ether 1, primero, todas las marcas de conexión que no hayan sido marcadas, perdón dicho, todas las conexiones que no hayan sido marcadas, le vamos a dar, una nueva marca de conexión, acá estamos marcando las conexiones, y le vamos a poner ISP, 1, guión abajo, con, perdón, listo, pass through habilitado, luego, vamos a poner una nueva marca de conexión, igual, hacemos lo mismo, en general, en la que en el Prerouting, todo lo que tenemos la interfase Ether 2, con, la marca de conexión que no haya sido marcada, no marca, que se marque la conexión, que sea una nueva marca de conexión, denominada ISP 2 con, guión abajo, con, luego, pass through, ok, ahora marcamos sobre Ether 5, más, en la que en el Prerouting, en la interfase Ether 5, todo lo que no haya sido marcado, todo tráfico que no haya sido marcado, en avanzadas, vamos a aplicar el clasificador, per connection classifier, en ambas direcciones, como son dos direcciones, dos, dos líneas, dos de cero, luego ponemos en extra, en destination address, el tipo, es tráfico no local, entonces, vamos a poner local, invert, tráfico no local, en la acción, marcamos la conexión, mal connection, le vamos a poner la misma marca que tenemos, ISP1 con, y le damos pass through, ok, que siga pasando la siguiente regla, acá, para simplificar la cosa, copiamos simplemente, copy, listo, general, no marca, igualito, en avanzadas, bot address, dos de uno, en extra, sigue marcado igual, vamos a marcar, ISP2 con, ahora voy a hacer las marcas de ruteo, más, en la cadena de Prerouting, en la interfase Ether 5, todo lo que tenga marca de conexión, ISP1 con, voy a crearle la marca de ruta, de ruteo, acá, voy a, marca routing, le voy a poner, que se llame, tu, en inglés, hacia, ISP1, y, quito, el pass through, ok, la otra regla es lo mismo, así que voy a hacer una copia, copy, tu, ISP2, nada más, apply, se creó lo mismo, pero esto va sobre ISP2, apply, ok, entonces tenemos, las dos reglas, ahora lo hacemos, sobre output, más, en la cadena de output, le vamos a poner, todo lo que sea marcado, se haya marcado, como ISP1 con, en acción, vamos a hacer un mark routing, y le vamos a poner, hacia ISP1, lo mismo, y, sin pass through, que no pase a la siguiente regla, lo mismo hacemos para la, la otra, en general, le ponemos, en la cadena de output, nuevamente, le ponemos, todo lo que haya sido marcado, con ISP2 con, que se crea una nueva mark routing, una nueva, mark routing, que se llame, lo mismo, hacia ISP2, sin el pass through, le damos, ok, eso fue todo para el firewall, ahora vamos con la ruta, hiperrute, las rutas, le damos un más, sencillo, todo tráfico, que salga por la 192.168.1.1, que tenga la marca de ruteo, hacia ISP1, que se le haga un check gateway ping, ok, luego, le creamos otra ruta más, le decimos, todo tráfico, que vaya por la 192.168.2.1, que tenga la marca de ruteo, hacia ISP2, que le haga un check gateway ping, ahora, el failover, con las distancias, más, todo lo que pase por la 192.168.1.1, que se le haga un check gateway ping, obviamente, y se le ponga una distancia 1, es decir, esta es la ruta activa, la primera, luego, le ponemos, todo lo que vaya a la 192.168.2.1, que tenga como distancia 2, se le haga un check gateway ping, o sea, un failover, ok. Bueno, pues, eso ha sido todo, el balanceo de carga, de manera simplificada, con el Winbox, a pedido de los dos suscriptores, y bueno, pues, recibí una respuesta de este suscriptor, del que dice que está mal, que estoy hasta la... Me dice, reconoce tu error, no seas mediocre, todavía no. Eso sí que es el colmo. Ahora resulta que soy mediocre por dar información. Bueno, pues, todos tienen su razón en este mundo, y bueno, si te resulta que soy mediocre, pues, será para ti, bueno, pues, tu si sape. Bueno, pues, de todas maneras, un gusto a todos, voy a seguir haciendo tutoriales, y voy a seguir siendo mediocre. Voy a estar hasta la... Ay, compadre, bueno, ese suscriptor se puede ir a la... Se puede ir a la... Se puede ir a la... Bueno, a la pandemia, pero... Hasta luego, nos vemos. O sea, que pende...